No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política. ¡No quiero más! Tal botón no tornes a beure'n. Demà apalancar tot el día en el sofá de no fer'n la vida, estás acabat. ¡Desprender! ¡El teu capel! A la teua pobre dona has esclavitzat baix d'unes conxilles de soledad. Retirar la nombria com si fos un drac. ¡No hay que reír a fer! ¡El teu capel! ¡Marcada a la cuina o anetejant, parant a la taula i a se nos criant, entre pare i mare a la vega, ¡es pensar, no tindré un tevall! La faixa creio en ritme trepidant del món a distancia, forma part del teu braç, no fa res a casa per ajudar. ¡I no te está perfecto! ¡Y tú no paras reis! Has trompaçat la frontera, l'has cagat. L'altre tu penses abans de rear, caminert de cuinants amb més preciat. ¡Pensa, mi fe, que no ve pa, 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 pa! Tens el que et mereixes per animal. Ara la por està a el teu costat, a la casa de putes no tornaràs. ¡A la casa de putes no tornaràs! 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 ¡Punnes! ¡A la casa de putes no tornaràs! ¡A la casa de putes no tornaràs! ¡A la casa de putes no tornaràs!